de la noche. Vamos a pasar muy bien. Este veinticuatro de diciembre, cuando la rutina se detiene entre los tamales y el pago, entre el nacimiento y el arbolito, llega la tradición musical de RCN, Archivo Tropical, especial para coleccionistas. Desde las once de la mañana, conducido por Sergio Alcázar, Archivo Tropical, salsa, merengue, y algo más, por las estaciones de RCN, que hacen de la Navidad una tradición en familia. La red ciento seis uno, nueve cuatro nueve radio, y globo noventa y ocho nueve, Archivo Tropical, especial para coleccionistas.